...una visión institucional dentro del sector federal de nuestro país, una apreciación personal. Bienvenida. Muy buenas tardes, pues ante todo gracias por su presencia, gracias a la hospitalidad, Alejandro y a María, pues haces este viaje especialmente para comentar nuestro libro, para compartirlo, el cual es un gusto, fue un gusto desde que pudimos platicar sobre este proyecto con la María, habíamos platicado de las inquietudes que tenemos en la coordinación de arte popular, la dirección de culturas populares, de la falta de muchos textos, de la falta de discusión, de la falta de marcas teóricas, de discusiones conceptuales. Y cuando amalga mi cuenta de este libro, pues llega en un muy feliz momento, porque increíblemente lo teníamos de curso para publicar. Entonces, fue una muy feliz coincidencia y es algo que diré y seguiré repitiendo el agradecimiento a Amalia por la confianza, para que desde la coordinación publicaran su trabajo valioso y muy rico, insisto, para la coordinación. Es precisamente a partir de este libro que retomamos, o algo que ya de alguna manera habíamos trabajado en la línea editorial de arte popular, con un trabajo precisamente del Ejandro de Ávila, el de La Grana y el Local, los textos de Alzate, que espero que conozcan, si no lo recomiendo, que vayan un vistazo, y que por distintas circunstancias ya no pudimos preocupar en esa línea. Entonces, cuando retomamos o platicamos esto con Amalia, me parece una excelente oportunidad para retomar esta discusión, para poder retomar esta línea editorial, y que pudiéramos continuar con este acervo que tanta falta nos hace en la coordinación. Entonces, pues este es, yo le decía a Amalia, que es como la iniciadora en esta nueva línea, y que nos va a dar pie a retomar la discusión a partir de este tipo de estudios. Entonces, en ese sentido estamos muy felices desde la dirección, y particularmente desde la coordinación, porque nos da materia intima, para seguir construyendo, para seguir armando, para seguir discutiendo este trabajo que tenemos, y que pues sí, era algo que era algo que teníamos pendiente, y que muy felizmente ahora podemos retomar. Y bueno, pues este, es muy grato, muy grato ver el resultado, y esperando que, pues que sea un primer material de muchos, que nos permitan, como les decía ya, enriquecer la discusión en arte popular, de la dirección, que tanta falta nos hace para retomar el trabajo con los estados, que sí, sentía que era una asignatura pendiente. Entonces, como verán, para nosotros la importancia de este tipo de comunicaciones es mucha, y por eso es que legramos tanto, el tenerla y estar aquí ahora, y el estarla compartiendo, y además tener unos comentaristas, como lo es el maestro Alejandro de Villar, y como lo es él. Y por supuesto, escuchar, pues, las palabras de la doctora misma. Por lo mismo, les invitamos a que conozcan este texto, y, pues, nosotros desde la coordinación estamos muy interesados en escuchar las opiniones de toda la gente que está en este tema del arte popular, porque esto nos va a permitir tener un trabajo, pues, más completo, integral, con las comunidades con las que estamos trabajando. Agradezco mucho esta oportunidad, nuevamente reitero el agradecimiento por su espiritualidad, muchas gracias a Raleigh, por los días, y, pues, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Buenas tardes. Gracias, Elena. Cuando Carlos H. y yo nos fuimos a la tarea de trabajar y de alzar, de que no nos arriesgamos y no dar pie a esta feliz comunicación, es un me complacer saber que hacía. Gracias por compartirlo. Se debemos ahora la palabra a Héctor Menezes Luzano, director del Museo Textil de Oaxaca, quien es especialista en conservación de textiles y una gran autoridad. No es un guayabazo, no es un guayabazo. La tesis de licenciatura de Héctor José de Oaxaca es un trabajo que marca un par de aguas en la literatura sobre textiles. Y con esa autoridad que tiene, me permito pedirle sus comentarios a este libro. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos esta tarde noche. Gracias por la invitación. En qué gusto recibirlas aquí en el Centro de San Pablo. A mí me gustaría comenzar agradeciendo que agradezco escuchar que se retome la línea de publicaciones, y en particular en este caso del tejido artesalado, que es el recurso mucho. Para mí los textiles son imprescindibles, es un amor inmenso que tengo hacia ellos, y creo que los textiles muchas veces pasan desapercibidos, o dejamos de ver, de mirarlos realmente con la atención, porque estamos tan acostumbrados a ellos, todo el tiempo nos estamos cubriendo y volviendo, tapando, destapando, y que dejamos de ver el sentido que tienen estos más allá de su materialidad. Y creo que este trabajo básico tiene eso. Si bien tiene un apartado que me encanta, que se denomine tecnología textil, porque sí es tecnología, y una tecnología muy sofisticada dentro de todo el sector. Amalia nos cuenta todos los significados, una gran parte de los significados de los robozos en un contexto social, en diferentes contextos sociales. Y entonces vemos como el tejido inmenso, tan íntimamente en nuestro mundo cotidiano, en frases como hilar las ideas, tramar la historia, un tejido muscular. Amalia también lo retoma, y es una de las... Voy a citar a unos pedacitos, porque me parece maravilloso, porque me parece maravilloso que hila sus ideas y las presenta. Porque cuando se empieza a hablar del concepto de función, como bien dice una ley de esta metodología, y qué significan los distintos conceptos, y cómo hacer camas al destino, nos dice que el concepto de función refleja la conducta colectiva, pero hila lo expresa de una manera mucho más elocuente de lo que yo acabo de decir. Amalia dice, Digamos que son esas puntadas invisibles que hacen que un traje nos quede bien, más allá del color o la textura, de lo que usaba. Y eso realmente es lo que no podemos ver, lo que no podemos tocar, lo que sabemos que está ahí, lo que está a nuestro alcance, con un poquito más de atención, lo que es lo que ha hecho Amalia. Así como está esa frase, también hay otro concepto a lo largo del libro que me gusta mucho, que es uno de los conceptos que he estado tratando de comunicar a colegas, a la resta del equipo del museo, a educar cuando tenemos discusiones sobre las exposiciones, que es la tradición de cambio. Amalia Bernardo su experiencia como miembro del jurado del Grupo Centro Tradicional de la Universidad de Nechocán. Y como algunos participantes, algunos participantes se presentan con un traje antiguo, como en comillas, queriendo presentar la visión pasada, una visión que ya no existe como tal, pero como quieren presentar en el momento actual, meten materiales actuales. Y entonces ya es una visión un poco deformada y sin embargo sigue recibiendo el nombre de original. Y entonces Amalia incluso menciona en su texto que me sorprende la cantidad de veces que mis compañeros y mis colegas y bravos usaron el término original para referirse a esos trajes. Creo que en estos momentos, en Oaxaca en particular, con los festejos del lunes de cerro, este concepto de originalidad y de autenticidad cobra especial relevancia que es auténtico y que es original. Como instituciones, como espectadores, como público general, como amantes del cristiano, ¿qué estamos haciendo cuando exigimos que algo sea auténtico? ¿Qué beneficio estamos aportando a la conservación verdadera de la tradición? Amalia nos responde a su libro que no hay que negar que, la tradición se fortalece con el cambio. Y ese concepto me parece espléndido y me parece que es algo que debemos mantener en la mente, porque realmente al tener claro que la tradición cambiante es la que sobrevive, podremos mantener vivo al desplazado. También me gustaría apuntar sobre el reflejo del alma de las tejedoras que entrevistó Amalia. Después de algunos años estar platicando con tejedoras, borradoras, tejedores, planteras, entoreros, entoreras en el estado de Oaxaca y en otros lugares, no puedo evitar hacer referencias y hacer identificaciones con las experiencias de todas estas personas. En una de las inicios de capítulo cita a Cecilia Bautista Caballero y la hija está hoy acompañándonos en la expoenta de Musión Castilla y dice a mí me gusta mucho tejer, me encanta tejer. Cuando termino un reposo fino que me costó mucho trabajo, me le quedo viendo, lo veo bien quesito, bien parejito y digo ¡qué bonito está! Pero más allá de admirar la estética de una pieza, la maestra Oliva Hernández menciona a la gente que le gusta no es asumido, no es cansado. Para mí, yo quisiera tener el tiempo libre para estar todo el día yo trabajando. Y ahí está el corazón que se percibe en las piezas textiles que podemos apreciar. No es los hilos, nada más, no es el color, únicamente, no son las formas, es todo lo que está envejido en ese trabajo. Amalia también nos menciona que estos valores y emociones sí se comparten a nivel cultural, a nivel comunitario, pero también hay un gran aporte individual como creador, como creadora y ese valor es lo que da mayor autenticidad a una imposición de fuera en el parecer. Esta mañana me preguntaba a un artista mis razones personales para considerar importante la conservación de un acero textil. Y en respuesta es la heroica nuestra ingrediente especial de la labor autenticidad. El conservar estas tradiciones, estas expresiones, es también conservar y reconocer el legado de una persona, su dedicación al trabajo y las emociones que estaban detrás para crear lo que guardamos en las manos y amalga nuestro gracia en crear estos hábitos. Para entender estos hábitos es necesario involucrarse con la gente, involucrarse en los espacios, involucrarse en los contextos, y a veces no todos tenemos la fortuna de hacerlo, pero amalga nos refleja un par de situaciones que me parece que sentir estar en medio de ellos en este texto y entender entonces la importancia del significado social del propósito. Nos menciona, por ejemplo, cuando van dos jovencitas por las calles íntimas, amigas, planteando entre ellas, cubiertas por el mismo reboso, creando un espacio solo para ellos independientemente de quién más está de afuera. Pero una vez más su propuencia es fantástica. Con las plazas más que correr, vuelan estas figuras que vistas por detrás se mejan un ave de tres cabezas de seis piernas con las puntas del globoso frután con las tejidas. O bien, una situación de cortejo que me parece genial. Y más genial que no haya un guión de Hollywood atrás, sino que es una realidad. Y así nos lo relata. En el cortejo el globoso se vuelve extensión del cuerpo de la joven. Esta parte del cuerpo de ella que sí puede tocar y no solo toca, sino que jala para llamar su atención. Ella actúa como si no quisiera ser tocada y arrebata la punta del objeto que la cubre, pero sonríe. Están al tanto de que se gusta. Él le quita el globoso. Ella corre para un gran. Él lo oculta dentro de su cuerpo y no lo suelta. Finalmente ella tiene que pedir lo con la humabilidad y eso conduce a tener una plática más breve o más larga que marca el inicio del galantero. Leer todas estas narraciones realmente nos transporta a los espacios para nos ayudar a entender todo el significado de una pieza que podría parecer tan sencilla como el rebus. Me llama la atención la nota que hace Amalia sobre la percepción de distintas tejedoras. Opina que los gringos no aparecen en el trabajo y que es más bien la gente de ciudades como de México o Guadalajara o de Monterrey quienes lo valoran. Amalia se sorprende en su experiencia se ha visto lo contrario y yo también he visto lo contrario lo cual es una triste verdad pero creo que la labor que ha hecho Amalia con este texto o lo que estamos haciendo aquí todos nosotros juntos puede aportar a que nosotros también valoremos estos labores. Por medio de la investigación de la difusión de la educación también podemos combatir el racismo y la discriminación y como lo apuntan Amalia también sin llegar a idealizaciones como en el cine que también es un tema que ha llegado a la borra por ejemplo porque la idealización también es un acto racista. Muchos se han dicho de los textiles como nuestra segunda piel pero conforme leí el texto de Amalia me pone a pensar que el peoroso es más que una segunda piel es músculo que carga es rostro expresivo manos que acarician y brazos que envuelven a mi juicio el rebozo es una verdadera extensión del cuerpo y por ende de la persona que lo admita como sugiere de manera musulina la portada cuando recibí con mucho gusto este libro que me hicieron por favor de enviar noté un cabello entretejido en la de los tiros mi primera pregunta de quien a quien perteneció que pensaba la persona que estaba tejiendo esta pieza que pensaba esta mujer que le significó esta tejida el texto de Amalia me ayudó en gran vida a responder estas preguntas y a apreciar el mundo íntimo que envuelve el reloj muchas gracias